Saludos a todos los que nos acompañan en un día sensacional. El ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico. Se puede sentir el drama que rodea partidos como este. Lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Y se le concede un tiro libre. Busca con arma. La manda dentro del área. León, casado, un tiro libre. León, casado, un tiro libre. Y ya está. ¡Se pega la banda y llega la pelota hasta él! Se apresura para alejar el balón. Cody. Winks. Lester, hasta ahora no han puesto realmente a prueba al portero contrario. Se metió en camisa de 11 varas y se marcó el tiro libre. El árbitro decidió solamente amonestarlo verbalmente por esa falta. Fue muy evidente esta falta. El árbitro le deja claro que a la próxima se va. No hay más. Este jugador debería venir equipado con un botón de control. El árbitro lo tiene ya en la mira, Martinoli. Ya se ha jugado media hora. Winks. ¿Quién va a ser el héroe de esto que se está verdaderamente poniendo macabro? Chunghudi. Olbrighton. Aprovecha el espacio abierto. creyó que le había tomado la medida al portero pero estaba totalmente equivocado extraordinario trabajo defensivo no han perdido la concentración en ningún momento y han contenido muy bien los ataques de arriba hay algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este 0 a 0 y comienza el complemento Lester juega bien con varias oportunidades y muchas sensaciones positivas en la primera mitad a pesar del marcador convertir las oportunidades sería un mundo de diferencia lo intentaron pero salieron con las manos vacías Cody Winks un pase fuerte hacia adelante Ricardo Pereira no hay goles que le den ilusión a este partido verdaderamente triste y les concede tiro libre Chudhuri Winks va hacia el extremo izquierdo quieren tirar un centro desde aquí ahora buscan meter el balón Winks la juega hacia el extremo buen despeje Festergaard un juego apretado y antiguo este las oportunidades se han vuelto como un agujo en un pajar hasta ahora y se le concede un tiro libre la patea hacia adelante ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón esta va a ser su última, su última oportunidad al final de nada le sirvió colocarse también en esa posición, la tenía servida y la falló puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones un cambio con todas las intenciones de ataque tiene un largo trazo hacia adelante parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate aunque quizá haya una oportunidad para un último intento mete un balón a la olla intenta alejarla de la zona de peligro forzar un saque de banda tenemos otra modificación de forma consecutiva para él Wings en Didi que se apuren estos dramáticos Garby y suena el silbato un final dramático pero el partido terminó 0 a 0 las defensas de ambos equipos solo merecen elogios por su ocasión cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades ¿qué piensa usted doctor querido? comparta su expertise Lester seguramente pensaba que este partido era perfectamente ganable y las estadísticas sugerían que así sería pero es posible, muy posible que a los jugadores se les haya